¡Hey! ¿Qué onda chavos? Otro video más para el canal. Aquí lo estamos intentando grabar. A ver, espérense. ¡Diablos! Me cayó Nintendo. Bueno, ya volví chavos. Perdón por esos errores que salieron. Bienvenidos a nuestro canal chavos. Otra vez tenemos otro video. En esta ocasión pues estamos haciendo una petición muy especial que nos pidieron por el Facebook. Que es hacer el glitch de las piezas ancestrales infinitas. Entonces, hay unas circunstancias que te ayudan a hacer este glitch un poquito más fácil. Una de ellas sería... Tener la máscara de Mayora. Y este... ¡Ay! Es arrastrar un guardián. Yo ya seleccioné y puse el guardián que está aquí cerca. Eh... Está cerca del bastión central de lo que es el castillo de Hyrule. Ahí está para que lo vean más o menos. Entonces, hay que llevar un guardián que está aquí en el agua. Déjamelo marco. Hay que sacarlo desde ahí y llevárnoslo hasta acá. Hasta el rancho del río. Aquí lo tenemos que... Más o menos cuando lleguemos por aquí, donde está el santuario, nos va a empezar a dar lo que son las piezas ancestrales infinitas. Otra condición también es que no haya luna carmesí. Que de favor, la luna carmesí ya la hayan pasado o no les toque la mala... La mala, la mala... De que les toquen... ¡Ay! ¡Jolo! Otro de estos triunfadosos. Ok. Que no les toque la mala suerte de que les dé una luna carmesí porque les traba el juego totalmente. Después, cuando... ¿Dónde está? ¿Dónde lo marqué? A ver. Ah, está por allá. Ok. Otro inconveniente pues sería lo que es... Que lleva bastante tiempo esto. Lleva alrededor de unos 20, 25 minutos. Y también de que van a tener que deshacerse de los guardianes que estén cercas. Porque aunque tenga la máscara mayor, el guardián te detecta como un enemigo. Mira, también hasta acá el amigo de pegarme. Espérate, déjalo ahí. Déjalo de su merecido este. Esta arañita. Bueno, la quería tumbar las patas pero no se dejó. Ahí está. Me ayudó el gran gorón. Vale la pena, chavos. Permítanme. ¡Ay! Me dio un núcleo. Perfecto. Ok. Allá está. Es aquel que está ahí. Ese sí lo pueden ver. Lo pueden hacer con un amiibo. Arrastrarlo muy fácilmente. Pero como yo no tengo amiibos... Vamos a hacer esto. Tiramos una de estas. Lo levantamos del suelo. Y con el imán... Nos lo vamos a llevar. Entonces... Así. Y lo empujamos. Voy a tratar de... Ponerlo en cámara lenta. Súper lenta. Para que me sigan durante todo el proceso. ¿Por qué es difícil? Con un mandoble es difícil porque no es... No sé si tú que digas que lo puedes empujar muy fácilmente, ¿no? Pero con un cofre sí. Es muy fácil. He escuchado que... Otros youtubers he escuchado que lo hacen... Con guardianes que están cerca del desierto. Con guardianes que están cerca del anairu, creo. Pero a mí nada más me ha salido con este. Entonces ahora nada más tenemos que ir a lo azul. Y ahorita... Lo hacemos. Me está esperando un amigo... Un amigo fuera. Quiero caminar. Ay, no me ataca. Bueno, esto es una manera también de farmear. ¡Se desapareció! ¡Órale! Estos son enfadosos. Estos salen todo el camino. Bueno, espérate. No me ha tocado que volviera a su lugar. Muy importante ver. ¿Sigue con las piezas? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a tranquilizarlo un rato a ese amigo ¡Gracias! 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 ¿Para qué te metes cuando estoy haciendo un glitch, carnal? ¡Gracias! ¿Para qué? ¿Me quiere pegar? Ahora sí Llevemoslo tranquilamente A la posta del río No se quiere mover A ver A ver si ahí Vete Allá está la posta del río Se va a trabar Y ahora se está moviendo por el otro lado A ver Ahí está queriendo tomarlos Ah, miren Ahí hace como que Se va Se va a meter un clavado a la tierra Porque está... El juego Está trabado totalmente Entonces Eso es lo que queremos, ¿no? Vamos a agachar Aquí está Aquí está ¿Dónde? Ya casi Ahí está, mira Ya lo tenemos Ya lo hice por fin No se está rascando la cola Está agarrando los tornillos Si se fijan ahí Ya podemos agarrar tornillos Hasta que Ya el juego Nos diga que los tornillos No le caben a la mona Está agarrando todo Como no Se está rascando las nalgas Otra rascadita Ahí está A ver Ay Ahora se está rascando El arco El arco del triunfo Ahí está Las nalgas Y así hasta que se les canse el dedo, ¿no? Este es el glitch de las piezas infinitas En el cual te va a ayudar a ir a venderlas ahorita Y que te den lo que es dinero Rupias Y también te sirve para ir a lo que es el laboratorio de Alcala Para estar lo que son piezas ancestrales Flechas ancestrales Armaduras ancestrales Armas ancestrales Con esto Lo único malo es que Sería pues nada más de una sola pieza Hay veces que me salen en granes Y como les dije De una en un millón te saldrían núcleos Gran núcleo no he visto que saquen Entonces ya Imaginemos que ya tienes 999 Solamente ya vas a la posta del río Te vas nadando Te tiras un clavado en la tierra Mira Mira No, pero se tira un clavado en la tierra ella Porque el juego está trabado Uy Ahí está Entonces hay que buscar a Terry Ahí Allá hasta Terry Mira Uy Parece que eso Lo traba más Y cuando se le está quitando lo trabado al juego Quiere decir Que te estás alejando del guardián Y estás quitando el lynch Ahora sí Ahora sí Le damos vender Y ahora sí ya podemos venderle todos los tornillos que hemos agarrado Digamos 830 Vamos a venderle todos 9,960 Rupias Muy buenas Chavos Vamos a venderle más engranes de una vez Que como les digo ya lo he hecho varias veces y me dio engranes Y así pueden ser unos sucios glitcheros como nosotros chavos Para que se pasen el juego Yo recomiendo primero la experiencia del juego que la pasen sin glitches Eso es lo que recomiendo Y en el modo normal para que lo disfrutes más Y hasta aquí va a llegar el video del día de hoy chavos Muchísimas gracias por seguirnos Denle like Y si quieren alguna petición exclusiva o algo pueden decirlo en los comentarios O este Nomás no me pidan el de las bombas porfa O lo pueden decir en el de Facebook Que es Maestro Mancomón Cuídense Manco Lovers Hasta luego Manco Lovers